Buenos días suscriptores, este es un videito extra que les doy para aquellos que tienen finca y para las personas que tienen que usan leña para cocinar, con este sistema de esta cocina ecológica, nos ahorramos leña y nos ahorramos el humo en la mía en la cocina, aquí no hay un solo centímetro de humo, la mayoría de las personas del campo, las mujeres del campo, si hiciéramos un estudio la mayoría padece de fisema pulmonar debido a que todo este humo, la cocina normal pone en el fogón, lo hacen de tierra de diércol de vaca y todo ese humo queda flotando en la cocina, con este sistema es una plancha y este tubo succiona el humo, aquí tenemos este tubo que es una chimenea, este es un aireador en lo que usted lo abre sube el humo, cierra, hace la presión para que exista calor, está hecho de una plancha con dos hornillas y una menor para cosas más pequeñas, podemos ver la versatilidad de la cocina y lo más importante es que no existe humo en la cocina y mejoramos el bienestar de esa mujer del campo esa mujer que se trabaja, que como les he dicho que nos da de comer muy a las 4 o 3 de la mañana esto está encendido sin ninguna cantidad de humo ¿se imaginan ustedes una mujer desde las 3 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche que se acuesta con ese humasal aquí adentro? inclusive hemos tenido casos pues de personas que han padecido del gisema pulmonar debido a este este es un sistema inventado aquí en el pueblo de nosotros, en Camuapa este sistema de bajo costo, este sistema vale alrededor de 180 dólares, la chimenea con la hornilla este es otro sistema que cualquiera de allí lo puede realizar como tip también para que no se raje se utiliza en la mezcla azúcar y sal y también para darlo con mejor calidad se puede hacer de ladrillo de barro espero les haya gustado este sistema y lo vamos a tomarle una foto para introducirlos al video muchas gracias esta es la chimenea parte de arriba de donde sale el humo ah